hola mi nombre es darwin montes bienvenidos a mi canal me vine al cerro manqueue es un trekking clásico en la capital de chile con una altitud de 1638 metros sobre el nivel del mar aproximadamente estoy muy cansado pero vale la pena este despertar este amanecer vean está saliendo el sol acá desde el cerro manqueue en santiago de chile la dificultad de subir dependerá de tu estado físico si recién comienzas en el mundo del trekking lo podrías considerar de intensidad media de lo contrario será fácil llegar a la cumbre y si es tu primera vez y crees no tener las condiciones lo podrás hacer a tu ritmo con una buena hidratación y disposición para llegar a la cumbre ya estoy casi llegando i muchas personas que no han tenido la experiencia de venir a la montaña se preguntan y te preguntan a los que somos apasionados por la montaña por esto por la tierra por la naturaleza que tanto haces en la montaña que tanto hacemos en la montaña pues esto disfrutar de este paisaje maravilloso disfrutar de la naturaleza respirar conectarnos pensar agradecer la verdad es que la energía y la conexión que uno obtiene en la montaña es única y no la vas a entender hasta que yo es la experiencia te atrevas y empieces a hacer senderismo durante el recorrido podrás disfrutar de paisajes y panorámicas increíbles de la ciudad mientras caminas por el sendero la cordillera de los andes te sorprenderá con sus colores verdosos otras cubiertas de nieve para disfrutar la experiencia de la montaña te tiene que gustar la montaña de la naturaleza gracias por quedarse ahí viendo esta ruta maravillosa del cerro manquehue en la región metropolitana de santiago en chile un lugar que no pueden dejar de visitar porque vale la pena todas esas vistas las panorámicas la vista de toda la ciudad del gran santiago desde lo más alto del valle de santiago esta fue mi visita al cerro manquehue nos vemos pronto en la próxima ruta y recuerda suscribirte comentar y compartir